Felicitaciones, un gran triunfo Un triunfo que esperábamos realmente, lo bajamos mucho para eso No tengo palabras ¿A quién le dedicas este triunfo? Uy, a mi hijo, primeramente a Dios A mi hijo y a mi mamá A mi hijo y a mi mamá que me motivaron mucho a esto, a mis amigos A todas las personas que trabajaron conmigo, a mi cuerpo médico A mi hijo que lo amo con todo el alma ¿Mucho sacrificio se vive en el boxeo? Bastante, yo creo que ese sacrificio de dejar a mi bebé lejos Para esta preparación valió la pena Y se logró lo que... ¿Qué significa ser mamá con una medalla de oro? Sí ¿La primera medalla ya habías tenido antes? No, estos son mis primeros Juegos Nacionales Me siento muy feliz Porque este triunfo es para él, para mi hijo Por él fue que luché hoy Y con toda... ¿Cómo te metiste a boxeadora? ¿Este cuánto boxeo? Uy, eso viene un proceso... Siempre me han gustado los deportes de combate Anteriormente practicaba judo Pero nuestra liga en Boyacá se acabó Hubo una compañera que me llevó a mí a practicar En el deporte del boxeo Me quedó gustando ya que era un deporte de contacto Que era muy... De mucho esfuerzo Y realmente se logró lo que se quería ¿Tu primera salida y tu primera medalla? Sí, claro ¿Algo histórico? Sí, para Boyacá Soy la primera boxeadora en obtener una medalla en esta disciplina Me siento muy feliz, muy orgullosa Realmente por hacer parte de este equipo Y por representar muy orgullosamente Mi departamento de Boyacá Me siento muy feliz Muchas gracias Vale, con gusto Gracias 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 Gracias